Como parte de las acciones de prevención y fortalecimiento a las corporaciones policiales con mejor equipo y capacitación, la gobernadora Claudia Pablo Vicharellano constató la entrega de 60 patrullas nuevas, 23 de las cuales fueron asignadas a 13 municipios y 37 para la Policía Estatal de Seguridad Pública. Los problemas hay que enfrentarlos y la forma de enfrentarlos es con herramientas, que nuestras policías tengan las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo, con capacitación y con instrumentos para poder salir adelante. Por eso para mí es muy valioso. Hasta el último momento vamos a estar trabajando dándole buenas cuentas a los ciudadanos. Ante presidentes municipales y agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública, la gobernadora Pablo Vich agregó que también se ha respaldado a los elementos estatales para que completen sus evaluaciones de control y confianza, ya que es importante que estén debidamente capacitados y cuenten con instrumentos para hacer su trabajo. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para apoyarlos, aquí están estas patrullas, aquí está también a estos más de 1.600 elementos que se les pagó, su evaluación de control y confianza y eso también vale la pena. Policías capacitados, policías evaluados, policías con instrumentos para poder salir a hacer su trabajo. David Anaya Culey, secretario de Seguridad Pública, explicó que 23 unidades serían destinadas a los municipios de Nugales, Guaymas, Cajeme, Caborca, Empalme, San Luis Río Colorado, Bavispe, Magdalena, Banamichi, Yécora, Villa Hidalgo, San Ignacio Río Muerto y San Pedro de la Cueva. Gracias al esfuerzo, a la buena planeación del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública FAS 2021, se lograron gestionar 23 nuevas patrullas para los municipios que aquí presentes y 37 más para la Policía Estatal de Seguridad Pública. Cabe mencionar que hemos crecido en los últimos dos años en la Policía Estatal casi el 20% del Estado de Fuerza. Por muchos años no crecía la Policía Estatal. A nombre de las y los presidentes de los municipios, Librado Macías González, alcalde de Caborca, reconoció la coordinación que ha existido entre los tres niveles de gobierno y agradeció a la gobernadora Pablo Vich el respaldo que les ha brindado a las comunidades en materia de seguridad. Lo ha refrendado la señora gobernadora Claudia Pablo Vich, que en cuestiones de la seguridad no hay distingo de colores, todos somos uno para enfrentar el flaquelo de la inseguridad. Así lo entendemos y lo aplicamos. En Sonora todos somos uno. Y me consta que se han hecho las reuniones a las que yo he asistido, tanto aquí en el C5, como en Caborca, como en San Luis. Hay una coordinación en los tres niveles de gobierno, que eso nos parece excelente. Noticias Telemax, Raúl Rodríguez.